Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanar, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún lo que es menos. ¿Por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo, que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Vosotros, pues, no os preocupéis? Díganme conmigo, no os preocupéis. Díganle que está a su lado, no se preocupe. No, pero dígaselo, no se preocupe, hermano, ya va a terminar el culto, díganle. Está afligido. Si es vigilia, ¿no sabía usted? ¿Por qué se preocupa, pues? No os preocupéis. Por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Todos juntos, verso 31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 32. Todos juntos. Todos juntos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén, Iglesia. Amén. Tome asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El tema que tiene nuestra Biblia en cuanto a esta cita, Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano. El tema que tiene esta cita bíblica, en la mayoría de Biblia, es el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Pero yo quise ponerle como tema a esta meditación, las preocupaciones mundanas, la excusa para no servir al Señor. Las preocupaciones mundanas, la excusa para no servir al Señor. El asunto es de que mientras estemos en esta carne, siempre vamos a tener preocupación por lo que la carne necesita. Amén. ¿Cuántos ya comieron? Oh, estuvieron en ayuno hoy. ¿Alguien lo ha comido en el día? Ah, pues puede aguantar hasta mañana, entonces. Oyendo la palabra. El asunto es ese, que nosotros siempre estamos preocupados. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y hoy qué carro voy a comprar? ¿Y hoy qué voy a tener esto? ¿Y hoy qué acá yo? Y estamos preocupados y ansiosos por tener aquello. Ansiosos por saber si no nos van a quitar el trabajo. Ansiosos por saber si vamos a tener esto o lo otro. Pero el Señor, el Señor dice, traed toda vuestra ansiedad a mí. El cristiano no tiene por qué llegarse a enfermar por andar ansioso o andar preocupado. Como humano, y tengo que, como dijo el apóstol Pablo, tengo que hablarles como humano por vuestra humanidad. Como humano tendemos a preocuparnos. Pero no, el cristiano no tiene que vivir en preocupación, ni tiene que vivir en ansiedad. Al ver que todavía el Señor no obra en esta o en otra área, no tiene que vivir en esa ansiedad, ni en esa preocupación. Entonces, por eso nuestro Señor, vea para acá adelante, por favor, vea para acá adelante. Ponga atención. Por eso el Señor Jesús dice acá en la palabra que le dijo a sus discípulos. Este mensaje no es para todos. Este mensaje solo es para los discípulos del Señor. ¿Habrá algún discípulo del Señor acá? Y los demás, ¿dónde están? ¿Habrá un discípulo del Señor acá? Apuesté mensaje para usted. Y el Señor nos está diciendo, no os afanéis por vuestra vida. Y la primera palabra que usa, ahí cabe todo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Y ahí el Señor, claro, desglosa lo que nosotros nos afanamos y dice, no se afanen por lo que van a comer, no se afanen por lo que van a vestir. Y el Señor pone un ejemplo y dice, consideren los cuervos. Qué bueno que el Señor hubiera dicho, ¿verdad? Consideren los, aquellas aves de colores, ¿cómo se llaman? Que son como pericos, pero grandotes. ¿Cómo se llaman? No es el pavo ranca. Pavo real no, sino que las guacamayas, que tienen unas grandes alas y de colores, ¿no las ha visto usted? En Brasil hay unas hermosas, exóticas. Sí, en Honduras ni pericos hay. En Brasil hay unas, hay unas exóticas, tremenda belleza de animales. Solo con verlas uno, wow, dice uno, al ver esas plumas de colores y unos colores, wow, que ni el mejor pintor lo puede hacer, porque Jesús Cristo lo hizo, aleluya. Las vistió así a estos animalitos con unos colores tan terribles. Pero es interesante, porque el Señor, no le dijo a sus discípulos, mire, consideren las guacamayas, consideren a esos, a esas aves exóticas, hermosas. No, sino que el Señor se fue a uno de los animales que nadie quiere considerar. Porque yo puedo considerar, vaya, fue un periquito, pues, verdecito, bien bonito, ya no se diga una guacamaya, no, pero el Señor dice, consideren los cuervos, un animal todo feo, un animal que sale, suele salir en las películas de miedo, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Sí o no? Hay en Montura también de esos animales. Me lo dijo el misionero. Abundan por allá, esos animales feos, color negro, color de muerte, color de luto. Y el Señor dice, consideren a esos animalitos, que nadie daría nada por un animal de esos. ¿Quién quiere tener? Entonces, ¿un brujo o un vampiro? Pero, pero de ahí, ¿quién lo va? ¿Quién va a querer tener un animal de esos? Y el Señor dice, ese animalito que, que nadie lo quiere tener, ni le gusta verlo, ¡ay, qué feo ese animal! Aún a esos animalitos, Dios, vuestro Padre, cuida. Ese animal feo, mire, mi abuela, yo ya le he contado a usted, esta sí, la mía, mi abuelita, mi abuelita le gustaba, a criar animales, ella me crió a mí, a mi hermano, y le gustaba tener pericos, había una de pericos ahí, hermano, bien bonitos, pero nunca tuvo un cuervo, fíjense, porque es un animal feo, pero a esos cuervos, también Dios los creó, y cuando Dios quiere, los usa para beneficio de sus siervos, bendito sea Dios, y el Señor dice, consideren los cuervos, vean esos animalitos, que nadie quiere, esas aves, que nadie desea tener, pero vuestro Padre las cuida, vuestro Padre las alimenta, vuestro Padre las cuida, aleluya, las alimenta, las viste, bendito sea el nombre del Señor, y el Señor le dice a sus discípulos, consideren los cuervos, animalitos, aves que no siembran, aves que no recogen la cosecha, aves que no tienen despensas, ni graneros donde guardar, el grano valga la redundancia, y miren la palabra que usa nuestro Señor Jesús, Jesús y Dios, Dios, Dios los alimenta, oigan, no dice, pero Dios les provee, pero Dios les no, dice Dios les alimenta, y esto es como cuando usted agarra a su baby tiernito, que no puede ir por la pacha, que no puede ir por la comida, y usted lo alimenta, ¿me está entendiendo? Usted le da el alimento en la boquita a esa criatura, porque no se puede mover, esa es la frase que usa el Señor Jesús acá, Dios dice, Dios, bendito sea su nombre, los alimenta, mire si no tenemos un Dios poderoso, mire si no tenemos un Dios grande, mire si no tenemos un Dios sobrenatural, que aún a las aves se les da alimento, sin desatender su creación maestra, la humanidad, y dice el Señor, Jesús dice, Dios las alimenta, ahora el Señor está diciendo que no nos afanemos, y pone otro ejemplo, y dice, con la estatura, ustedes que pueden hacer, si Dios lo hizo pequeñito, gloria a Dios hermano, en el frasco pequeño, vienen los mejores aromas, si Dios lo hizo grandote, gloria a Dios hermano, necesitamos varas, para que alcancen, donde los pequeños no podemos alcanzar, si Dios lo hizo flaquito hermano, coma, si Dios nos hizo gorditos hermano, gloria a Dios, hay carnita, donde se agarra nuestra esposa, las demás tienen hueso, no importa, también de los huesos, si hacen sopa, el Señor dice, miren, miren, ustedes por más que intenten, pobrecita la damita, porque aquí el Señor les habló, por más que intenten, dice, ha visto usted a la damita, cuando usted llega a la casa, la ve así, pero cuando la ve en la calle, ¿cómo la ve? dos metros arriba, la hermana creció en la noche, dice uno, no, pero, pero hermano, no, no importa, no la estoy molestando hermana, solamente le estoy diciendo, lo que el Señor dice, por más que te afanes, y no es que esté hablando con usted, sino que el asunto dice, por más que te afanes, no puedes añadirle a tu estatura, dice un codo, no puedes añadirle, y dice luego, considere los lirios, los lirios, ¿quién conoce los lirios? son hermosos hermano, la flor que sacan así de la vara, son, el aroma que echa, son hermosos, los colores de los lirios, son bellos, me recuerdo allá en mi país, en una de las iglesias donde íbamos hermano, los altares hermano, con floreros, con lirios, eso era hermoso, aleluya, y el Señor dice, si recuerdan de Salomón, no ha habido ni habrá, dice la Biblia, un hombre, más sabio y más rico, como lo fue Salomón, porque Dios lo hizo así, y sabe que dice la Biblia, que a pesar que la reina de, la que lo vino, Saba, que a pesar que la reina Saba, se quedó, despampanante, al mirar, a ver toda la sabiduría, y la belleza, y todo el oro, y plata, y todo lo que poseía el rey, Salomón, pero el Señor dice, el Señor Jesús dice, pero ni Salomón, logró vestirse como uno, de los lirios, y sabe quien creó los lirios, Dios, hermano, hable, hable hermano, conteste, quien creó los lirios, Dios, Él le dio la belleza, y el Señor Jesús, le dice a sus discípulos, algún discípulo del Señor aquí, el Señor le dice a sus discípulos, oiganme, Dios, el Padre, tiene cuidado de los cuervos, Dios, el Padre, te hizo así como tú eres, se acuerda cuando Moisés dijo, Señor, soy tartamudo, se recuerda lo que el Señor le dijo, verdad, bueno, y quien hizo al mudo, y por último, el Señor dice, se recuerdan de Salomón, ustedes conocen los lirios, verdad, pero como no conocieron a Salomón, permítanme decirles algo, ni Salomón se vistió como los lirios, y sigue diciendo, versículo 28, y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, el Señor le pregunta a ustedes, hermano, y dice, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, por eso comienza diciendo, no te afanes, trae la ansiedad a mí, dice el Señor, el andar preocupado, no me diga usted que es, porque son sus hijos, porque es su marido, porque es su mujer, porque es su trabajo, porque es su ministerio, no el andar preocupado, hermano, el andar, el vivir preocupado, ¿sabe cómo se le llama? Falta de confianza en Dios, no es que él, porque si él tuviera lo que yo tengo, no, no importa lo que usted tenga, es falta de confianza en Dios, porque no soy yo, es Jesús el que le está diciendo, trae toda vuestra ansiedad, trae toda vuestra ansiedad, no vivas ansioso, no vivas con temor, aleluya, yo tengo cuidado de ti, ya yo sé tu problema, dice el Señor, ya sé yo cómo lo voy a resolver, yo ya vi la película, yo ya sé cómo termina, gloria a Dios, ¿alguna vez usted ha visto una película? Mundanos, no, yo también, hermano, y cuando uno nunca ha visto la película, ¿verdad? ¿qué pasa? y uno dice, no voy a matar luna, y que se está viviendo, y se lo matan, y se lo matan, no hombre, si es el héroe de la película, siempre queda vivo, Rambo 3, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, siempre va a ganar, siempre va a vencer, porque Dios cuida de usted, 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 Dios cuida de usted, la preocupación, no nos deja, disfrutar, lo que está, o lo que Dios nos ha dado, lo que estamos viviendo, entonces el Señor continúa, 29, el Señor Jesús dice, vosotros pues, no, os, pre, ocupeis, ahora, es Jesús, el que está hablando, yo le estoy pasando, lo que Jesús, está diciendo, y el Señor Jesús, está diciendo, vosotros pues, iglesia redentor, no, os, pre, ocupeis, métaselo en su corazón, en su alma, aleluya, usted que siempre anda preocupado, llévese esta palabra del Señor, el Señor le está diciendo, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, mañana Dios se va a levantar temprano, Él no tiene por qué levantarse, Él siempre está, y le va a dar de comer a los cuervos, que se van a despertar mañana, en todos los países, que llevan la misma hora de nosotros, pero mientras quita noche, en otro país, este día, y ya Dios está alimentando a esos cuervos, y tiene suficiente comida, para darles a todos ellos, y usted que es hijo de Dios, usted cree que Dios, no lo va a poder alimentar a usted, si dice la Biblia, que Él, dice en el Salmo, 70 y fichas, se me olvidó, que qué número, pero dice en los Salmos, que Él, les puso, mesa, en el desierto, para que comieran, el Señor ya lo hizo una vez, lo hizo dos, tres veces, y lo va a seguir haciendo, vosotros no preocupes, si olvida todo, no se le olvide esto, Dios, Dios, Jesús, le está diciendo, no se preocupe, no se preocupe, porque al final, Dios le va a dar la victoria, y usted se echó todo el momento, preocupado, ya está viejo, se va a poner más feo, ya está por irse con el Señor, se puede ir antes, no se preocupe, el Señor dice, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, tranquilo, relajes, hermano, hay gente que está inquieto, relax, relax, cójale el suave, si está inquieto, váyase tres horas de rodilla, se va a dormir ahí, relax, porque el Señor dijo que usted no puede añadir un codo, y el Señor dice que usted, relájese, no estéis en ansiosa inquietud, 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, ¿es usted acaso de la gente del mundo? mire, aquí el Señor Jesús está diciendo, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, o sea que a sus discípulos no los está dejando fuera, a sus discípulos le están diciendo ustedes no son de este mundo ustedes viven aquí como peregrinos como forasteros pero ustedes no son de aquí ustedes ya pertenecen a un reino ustedes ya pertenecen a un reino y no es el reino de España ni de Inglaterra ni ninguno de ellos es el reino de nuestro Señor Jesucristo por eso dice eso busca la gente del mundo la gente es del mundo usted ya no es del mundo usted era del mundo ahora usted ha pasado al reino de Jesucristo por eso dice el Señor Jesús le dice a usted y a mí dice esto busca la gente del mundo y aquí lo deja bien claro punto y coma pero vuestro padre pero vuestro padre pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas ahora está diciendo que las mismas cosas que necesita el que es de este mundo la necesitamos nosotros porque tanto el no creyente como el creyente come tanto el no creyente como el creyente trabaja aleluya la única diferencia ponga atención y nos vamos la única diferencia es que ellos tienen que buscarla pero yo mi padre ya sabe que lo necesito ellos lo buscan yo no lo voy a buscar porque él lo sabe está entendiendo el del mundo ese si busca esto ese si busca comida ese si busca qué vestirse yo no porque tengo un padre que me viste tengo un padre que me da de comer tengo un padre que me sana tengo un padre que me cuida tengo un padre que está conmigo y que sabe de qué necesito sabe qué es lo que necesito aquí lo dice el Señor hermano estos buscan los agentes del mundo dicen pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas ya Dios sabe que usted necesita y si Dios sabe por qué las va a buscar por qué no confía en Él por qué no le dice Señor solo esta noche te quiero recordar que necesito esto y esto y esto aleluya usted no es de este mundo para andarla buscando de este mundo la busca usted no usted es del reino pastor y entonces pero pastor cómo es eso yo necesito vamos a decir yo necesito vestuario y necesito comida pastor y usted dice que no lo buscan porque la gente de este mundo la busca y yo entonces mañana no voy a trabajar entonces qué hago pastor qué hago aquí dice hermano ahí dice el siguiente verso más buscar el reino de Dios el cristiano no busca estas cosas el cristiano busca a Dios para que le provea estas cosas el cristiano sabe el del mundo busca estas cosas por eso es ladrón por eso a quien puede se baja por eso a quien puede traiciona porque anda buscando anda buscando el creyente no el creyente va a su trabajo y confía en Dios porque ya Dios sabe de lo que él tiene necesidad no necesita hacer ningún trinquete no necesita bajarse a nadie no necesita hacer nada de esto porque ya sabe que él porque él bien sabe que su padre sabe de qué cosas tiene necesidad entonces el que confía en Dios no anda buscando esto el que confía en Dios no anda buscando a ver qué más estar atado con este mundo y si tengo que dejar ir a la iglesia no importa no importa Dios sabe Dios sabe que tengo que darle de comer a la familia o sea que a este no es Dios quien le da de comer a su familia es él aquí yo tengo que darle porque mi familia tiene la mujer el papá se la mantiene por cierto un aplauso para mi amado y querido suegro y suegra que está con nosotros esta noche el pastor Orlando Señor le bendiga pastor tanto se me había olvidado saludarle hermana Gloria Dios le bendiga ustedes saben que los amo mucho y toda esta gente sabe que yo siempre hablo bonito de ustedes reciba eso varón de mantener a la sierva y de paso me mantiene a mí Dios le bendiga mi querido hermano no no es eso Dios es el que provee a Dios nada le cuesta hermano que le demos un dolorcito a usted y quedar tirado en la cama para que entienda que Dios le da de comer más buscar dice buscar el reino de Dios eso es lo que el creyente eso es lo que el ciudadano del reino tiene que buscar a Dios a quien tiene que buscar usted no tiene que ser como la mayoría de creyentes que primero busca las cosas de este mundo y después cuando no le logra y no le sale nada bueno y le va peor entonces buscan a Dios no no haga así usted busque a Dios para que siempre le vaya bien aleluya usted busque a Dios para que el Señor siempre le provea para que el Señor siempre supla va a buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas Dios tiene cuidado de usted hay veces somos arrastrados por la corriente nosotros vemos a la mayoría de personas nos pasa todo y somos arrastrados por esa corriente y usted dice pero es que es raro porque es que los cristianos somos bien poquitos las otras religiones las otras sectas son millares y nosotros los cristianos vamos a buscar primero el reino de Dios pues nosotros somos bien poquitos yo creo que los demás están porque no y somos jalados por esa corriente pero mire lo que dice el versículo 32 no temes porque a veces tenemos ese temor pero es que nosotros vamos poquito es que a mí yo estoy solo estoy solito estoy solita no vaya a quedarse con alguna familia de la iglesia para que no se sienta solo pues tal vez lo dejan en la sala durmiendo no se sienta solo mire lo que dice no temáis manada pequeña ya el señor sabe se no se preocupe la biblia dice muchos son los llamados pocos los escogidos aleluya usted no se preocupe hermano no temáis dice el señor no temáis manada pequeña y por qué porque a vuestro padre le ha placer es un placer para nuestro Dios es un regocijo es algo hermano que viene desde lo profundo del alma es un placer para él que es un placer para él darnos su reino por qué va a tener por qué va a estar afanado no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino ya tranquilícese tan ansioso vamos a orar en esta noche y ponga toda su ansiedad en Dios usted ha visto hay personas que andan que uno las ve y uno dice y este todavía está en la tierra o ya no es de los nuestros viene está en otro mundo porque andan andan perdidos con tanta ando cupido de la mente ando cupido anda cupido es cupido o cupido el del 14 de febrero qué cupido ando lleno ando lleno pastor ando lleno ando cargado sea bruto suelte esa carga suéltela en las manos de Dios termino con el con el siguiente testimonio no no es testimonio es decirlo que ya le he contado antes iba una vez verdad un señor con su truck manejando una calle toda fea y iba otro señor amigo de él con un gran manojo de leña alguien sabe que son manojo de leña si todos le hemos jalado porque aquí tenemos aquí como dijo el apóstol Pablo tengo en las cicatrices entonces pero no nosotros no había azote no cae con un gran manojo de leña iba el señor y para el que va manejando don fulano qué gusto vele suba se le voy a dar rail no a ventón porque en español le voy a dar a ventón y el don fulano se sube va con el gran manojo de ley como pudo se sube ya don fulano dele ya me subí y comienza a manejar el hombre y por el retrovisor que al don fulano al que le dio un aventón para que descansara para que botara su carga para que que se acostara en la cama del troque y se pegaron sus sueños iba así del trope con el gran manojo de leña puedo ver yo a muchos cristianos con el gran manojo de leña en los brazos del señor y el señor hijo ya solta ese manojo hijo si hijo a mi va papito si yo te llevo en mis manos solta el manojo dígale al que está a su lado hermano suelte hermano y no es de su marido no es el otro suelte el manojo dígale suelte el manojo hermano ya pues póngalo señor y aquí pongo mi necesidad aquí pongo mi enfermedad aquí pongo mi problema aquí pongo mi carga y te caga ahí me púñese con ella alabado sea Dios aleluya y usted goce de goce goce de la salvación goce del señor aleluya cuando vaya a oración entonces señor acórdate de mi manojo acórdate que ahí lo llevas en la cama señor acórdate de mi manojo desatalo aleluya pero levántese de la oración sin el manojo hermano y déjenselo al señor hombre ya pues si le están dando aventón para el cielo hermano para que va a ir cargado alabado sea el nombre del señor suéltelo pues suéltelo suéltelo eso ahora suéltelo en el nombre de Jesús hay mi de preocupado hay mi de afligido hay que mi marido hay que mi mujer hay que mi trabajo hay que mi compañero hay que mis hijos suéltelo suéltelo en el nombre del señor aleluya pon esa carga en la mano de Dios hermano camine mañana levántese bañese cállese salga a pasear aleluya que sea a vitrillar al mol salga viva 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 Jesús le ha dado vida yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia aleluya viva hermano ya tengo un pesadazo si pues si se va a morir se va a morir pues si se va a sanar se va a sanar si si le van a dar el carro lo van a dar si le van a dar la casa bueno si va a volver el fulano la fulana bueno y si no pues disfrute los últimos días que le quedan goces hermano eso es confiar en Dios soltar el manojo y ponerlo en las manos de él ahí vivimos todos atados vivimos todos hey no disfrutamos ni Dios nos bendice y ni siquiera disfrutamos la bendición por andar con el manojo encima y el Señor se molesta y dice que bruto este hombre lo bendigo para que le vay y ahí anda con el manojo suelta el manojo suéltelo en las manos de Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor y no me lea así porque para eso le leí la Biblia y el Señor Jesús es el que le dice no temas no temas hombre hay deja goza disfruta hasta que salga el culto vaya a cenar invítenos gloria a Dios porque Dios tiene cuidado de usted devuelve un aplauso a nuestro Señor que Dios le bendiga gracias 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 por ver el video.